Hola amigos, yo soy Carolina Jaramillo, diseñadora de variedades y fantasías Carol. Gracias por acompañarnos en nuestro canal Variedades Carol TV. Estamos con Betty Cárdenas, quien es una experta en la técnica del alambrismo. Hola Betty, ¿cómo estás? Hola Carolina. Bueno, cuéntanos qué vamos a hacer hoy. Vamos a realizar un maxi anillo con murrina y en técnica espiga y espirales. Bueno amigos, recuerden seguirnos en Instagram y en YouTube. Y debajo del video le pueden dar clic a la campanita. Bienvenidos. Bueno, para la elaboración de nuestro anillo tipo espiga con espirales, vamos a utilizar hoy las siguientes herramientas. Nuestra pinza redonda con el código 2228. También nuestra pinza o cortafrío con el código 29827. Nuestra pinza plana con el código 17533. Vamos también a utilizar nuestro mandril, que es el código 1000. Nuestra pinza de silicona, que es el código 18679. Y nuestro paño de diseño, que lo tenemos con el código 191. Nuestra murrina, que es el código 10365. Esta es de 8 milímetros. Nuestros alambres en golfi, el calibre 18. Y nuestro alambre calibre 24, que es un alambre también en golfi. Bueno, les recuerdo que en la descripción de este video están todos los enlaces de los productos que acaba de mostrar Betty. Bueno, vamos a iniciar cortando nuestro alambre calibre 18. Lo vamos a endulzar un poco. Endulzarlo es suavizarlo un poquito. Le pasamos nuestra pinza de silicona. Y cortamos tres tiras de 20 centímetros. Todas tienen que estar bien alisaditas. Las vamos a tomar una al lado de la otra y vamos a tomar nuestro mandril. Entonces, buscamos la talla que deseamos realizar. Esta la vamos a realizar en la talla número 7. Entonces, lo coloco en esta parte y de esta manera, para que esta parte que es la redonda me dé la forma del anillo. Recuerden que el mandril tiene dos partes. La parte plana, que es por donde nosotros realizamos nuestro anillo. Que es esta. Esta es la parte de arriba. Entonces, lo colocamos de esta manera. Siempre sosteniendo la parte de atrás. Los cruzamos. Que no se nos monte, por favor. Miren, no se nos debe montar. Tenemos que dejar las lícitas, las tres seguidas. Sí, y que no se queden montadas. Entonces, cuando estamos aquí, vamos a realizar el siguiente procedimiento. Entonces, sostengo con una mano y con la otra cruzo. Suelto, sostengo y cruzo. Sostengo, cruzo. Nunca lo suelto. Sostengo y cruzo. Miren. Entonces, ahí se nos va formando como una espiral. Sostengo y voy cruzando. Hasta que él ya nos quede bien cerradito. Siempre coloco mi dedo sobre los alambres para que no nos vaya a quedar flojo. Entonces, sostengo, cruzo. Suelto con una y con la otra mano. Miren. Entonces, la parte de atrás no nos puede quedar montadita. ¿Sí ven? Con la pinza de silicona, acomodo aquí mi espiral. Cuando ya lo tengo de esta manera, simplemente empiezo a abrir las puntas que me quedaron. Y vamos a tener este armazón. Y ahorita vamos a empezar a trabajar nuestro tejido. Por cada una de estas tiritas de este alambre, vamos a entrar nuestra murrina. Vamos a trabajar en cualquier sitio de estos porque igual él se va a mover el tejido. Entonces, ahorita empezamos a trabajar en cada una de ellas. Bueno, vamos a realizar nuestro tejido espiga. Para eso, cortamos un metro de nuestro alambre calibre 24. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar a realizar nuestro tejido espiga. Recuerden que este tejido también lo hemos realizado en otros videos. Entonces, primero en cualquiera de estas puntas yo me voy a amarrar. Un amarre plano, sencillo. Que es realizar solo tres vuelticas. Como les digo, lo pueden hacer en cualquiera. En cualquier parte. No necesitamos que esté acá. Lo puedo trabajar aquí porque él ahorita se nos va a mover. Entonces, corto esa puntica. Recuerden que eso tiene que quedar bien bonito. Entonces, ya tengo mi amarre. Coloco mi murrina. Recuerden, para este tejido siempre el alambre tiene que estar acá por encima. El alambre no me puede quedar acá debajo. Porque este tejido lo realizo por encima. Entonces, iniciamos aquí. Miren. Rodeo. O le doy contorno a mi piedra. Y me amarro por encima. Y me amarro por encima. Doy la vuelta. Y me amarro por encima. Siempre por encima. Una vueltica. Voy acá. Y también. Miren. Él tiene que ir. Tiene que ir quedando. Una línea al lado de la otra. No por encima, sino hacia abajo. Pero, cuando llego aquí, me amarro por encima. Ahorita van a mirar cómo queda el efecto espiga. Voy acá. Rodeo mi piedra. Y por encima me amarro. Esto lo vamos a realizar cinco veces. Por cada lado. Entonces, les quiero mostrar. Miren. Aquí, a los lados, les tiene que ir quedando uno al lado del otro. Y aquí les tiene que ir quedando de seguido. Por eso se llama tejido de espiga. Porque la asemeja como una espiga. Entonces, tiene que quedar bien juntico. Entonces, aquí estamos terminando. Cinco y cinco a un lado. Entonces, aquí donde termino, simplemente yo me amarro. Y doy dos vuelticas más. Una y dos. Que les quede bien pegadito. Lo importante del alambrismo y de la joyería artesanal son los acabados. Entonces, estos acabados tienen que quedar bien bonitos. Entonces, miren que él se va a mover. Ahora lo vamos a acomodar. Vamos a explicar otra vez el tejido en otra de las... Nos amarramos. Tres vuelticas. Cortamos. Aplanamos. Y nuestro alambre quedó por encima. Recuerda, Betty, cuál es el alambre que estás utilizando en el... Bueno, estamos utilizando nuestro alambre en Golfi, el Stone, el calibre 24. Para tejer, estamos utilizando el calibre 24. Entonces, mira de nuevo. Vamos a empezar nuestro trabajo en espiga. Me queda por encima. Le doy contorno a mi piedra. Y me amarro por encima. Miren. Aquí. Volteo. Le doy contorno a mi piedra. Y me amarro por encima. Esta segunda vuelta, ya empiezo a trabajar. Aquí. Tiene que dar de seguido y tiene que ser hacia abajo esta. Para que me quede bien. Pero cuando llego aquí, a mi alambre grueso o a mi base, me amarro por encima. Doy una vuelta completa. Voy al lado. Que queda de seguido. Y me amarro por encima. Y siempre bien juntico. Para que se vea bien bonito. Asimismo, vamos a realizar todas con cinco espigas para cada lado. Quiere decir que les va a quedar cinco alambritos a este lado y cinco al otro lado. Bueno. Aquí terminamos de realizar nuestro tejido por cada una de nuestras murrinas. Recuerden que también el tamaño del alambre, dependiendo de las piedras que coloquen, se puede ir un poco más. En esta ocasión se me fueron casi dos metros. Porque realizamos cinco hileras por cada murrina. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es ubicarlas. Sostengo con la pinza de goma, con mis dedos, las llevo hasta el fondo. Sostengo cada una de mis puntas y lo llevo hasta el fondo. Y así las voy ubicando hacia el centro. Miren. Todas van a ir acá. Ahora, les recomiendo aquí, vamos a medir, vamos a mirar porque algunas te van a quedar más largas estas puntas que otras. Entonces vamos a medir las que se vean más cortas y dependiendo de esa medida, así las vamos a dejar todas. Entonces, medimos. Miren. Aquí por lo menos tenemos que esta la vebola más cortica nos da tres centímetros. ¿Sí? Entonces todas las vamos a colocar a tres centímetros. Esta tiene un poquito más de los tres. Entonces las vamos a cortar. Y para poder realizar ya nuestro toque final y nuestro decorado. Entonces las colocamos todas hacia el centro, medimos, recuerden, para que todos los espirales nos queden del mismo tamaño. ¿Cómo vamos a realizar nuestros espilares? Miren. Metemos en el mandril para que él no se nos vaya a deformar cuando lo estemos utilizando. Entonces, en una de las puntas hacemos un circulito. Muy suave para que nuestro alambre no se vaya a dañar. Después de que tengo un círculo hecho, ¿sí? Tiro hacia un lado. Y luego sí con mi pinza de goma empiezo a trabajar hacia adentro y hacerle fuerza desde afuera. Si ustedes le hacen la fuerza muy pegadita, no les va a dar el circulito que tiene que dar o el espiral. Entonces aquí vamos a llegar. Y hacemos un quiebrecito para que nos quede derecho. Bueno, vamos a repetir nuestro procedimiento. Entonces tomamos la puntica de la pinza redonda. Hacemos un circulito bien pegadito. Lo llevo un poquito hacia adelante. Lo voy colocando como al lado, hasta donde me dé la pinza. Ahí ya no puedo elaborar más. Entonces ya tomo la pinza y empiezo a enrollar. Vamos haciendo desde lejos nuestra fuerza. Cuando llego allí, como modo, le voy a hacer una ligera curva a la base, allí, para que él nos quede centrado. Así mismo vamos a realizar por cada una de nuestras puntas. Bueno, ya terminamos de hacer nuestros espirales. Es nuestro acabado. Pero ustedes van a sentir que este anillo va a quedar un poquito flujo en la parte de arriba. Vamos a darle un toque de firmeza con este alambre. Vamos a sacar más o menos 25 centímetros de nuestro calibre 24. Y nos vamos a amarrar de una de las basecitas. Entonces damos unas, dos, tres vueltas. Y vamos a irnos yendo al centro. Entonces, sostengo. Aquí se les complica un poquito para entrar, pero nos damos la manera. Miren, voy a ir agarrando una por una, pero no la voy a amarrar, sino que voy a hacer como un tejidito. Paso por encima, por la siguiente paso por debajo, paso por encima. Luego paso por debajo, paso por encima, luego paso por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo. Aquí ya di dos vueltas, entonces me voy a devolver. Me devuelvo. Paso por encima, tratando de que no nos vaya a tapar el tejido. Por encima, aquí nos toca por debajo. Vamos ubicando. Por debajo, por encima, por debajo, por encima. Y vamos a dar la última vuelta. Y volvemos a hacer lo mismo, nos amarramos. Bueno, aquí ya terminamos entonces de darle firmeza a nuestro anillo. Recuerdan que dimos una vuelta por encima y por debajo y luego me devolví. Entonces, lo que hacemos es que nos vamos a amarrar de una de las puntitas sin tapar nuestro tejido. Y siempre cortando por encima. ¿Por qué? Porque si dejas ese alambrito por debajo de esa puntita, te puede lastimar o se puede enredar en algo. Entonces, que quede bien. Lo volvemos a colocar en nuestro mandril. Y ahí sí ya le damos como el toque final, que es organizarlo. Que nos queden bien. Listo. Y tenemos ya finalizado nuestro anillo tejido espiga, murrinas y espirales. Gracias, Betis. Betis. Bueno, recuerden que pueden encontrar todos los insumos de este anillo en nuestra página de internet www.variedescarol.net Muchas gracias, Betis, por habernos acompañado. Te quedo hermosísimo. Cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar? En mis redes sociales estamos como Instagram, BS Joyería Artesanal. Facebook, Betis Cárdenas Joyería Artesanal. Y mi contacto es el 301-325-7655. Bueno, debajo de este video también van a encontrar las redes sociales de Betis. Los invito para que la sigan. También para que nos fijan en Instagram, en YouTube y le dan click en la campanita de nuestro video. Aprovecho para decirles y desearles una feliz Navidad y que tengan un próspero año nuevo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.